¿Qué tal? Bienvenidos a Rompiendo el Mercado Podcast. La pregunta del millón durante toda esta temporada ha sido si es buen momento o no para invertir en bolsa. Hemos conocido de la mano de grandes expertos los pros y contras que tiene la inversión en la bolsa de valores. Hemos hablado con traders para también conocer su punto de vista, cómo lo hacen ellos y si es tan fácil ganar dinero haciendo trading o a la vez. Es una gran lotería, ¿no? Como muchos dicen. Y además, hemos querido conocer los peligros que afectan al mercado de valores. No sé si os acordáis, pero nos llevamos a la quiebra este 2024. De momento, aquí estamos aguantando. En este vídeo vas a conocer esos mejores momentos de la segunda temporada y, por supuesto, como siempre os digo, no os olvidéis de darle al like y de suscribiros si queréis seguir aprendiendo de la mano de grandes expertos sobre las diferentes estrategias de inversión porque aquí desvelamos las mejores estrategias con grandes expertos que nos cuentan cómo hacerlo. Y una cosa más, dime en comentarios también qué te gustaría que habláramos la siguiente temporada y a quién te gustaría ver por aquí en estos micrófonos de Rompiendo el Mercado. ¿A qué experto y qué tema te gustaría tratar? Yo me pregunto, ¿habrán acertado los expertos que han pasado por Rompiendo el Mercado? Siete magníficos tiran y la bolsa tira mucho, ¿vale? Pero eso es falso, ¿eh? Durante todo el año 2023 la línea base de descenso, que es una línea que lo que hace es sumar los que suben más, los que bajan, restarlos, tal, 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 ha ido subiendo durante todo el año. Que eso quiere decir que ha subido todo, ¿vale? Ha subido todo o prácticamente todo. Lo único que ha pasado es que cuando tiran, cuando tiran fuerte estas, pues sí que mueven el mercado y sí que es verdad que cada vez tienen más ponderación porque cada vez suben más. Yo a la pregunta que si son las siete que lo mantienen diría, no lo sé ni me importa. Que ahora, hoy, se mantenga en esa estructura porque ciertas empresas funcionan, pues sí. Pero a lo mejor simplemente lo que tenemos ahora es todavía la inercia de lo que ocurrió entre el 1.600 a finales del 2022 y esto simplemente es el acompañamiento a eso, una consecuencia de esa causa. La bolsa sigue haciendo lo que hace, ¿sí? Ella sigue manteniéndose, siguen triunfando las empresas que lo hacen bien, que obviamente son muy pocas. Decían el otro día, nunca hemos tenido tanta tensión geopolítica. Y yo le decía, ¿pero tú qué edad tienes? He vivido guerra del Líbano. De hecho, yo me dedicaba a África, Oriente Medio, iba con mercenarios como seguridad a todos los países de África porque estaban todos en guerra. Ahora, ¿de verdad de dónde ha salido que este entorno es una anomalía o algo muy complicado? No, es un entorno como el de toda la vida. Y es un entorno en el que tienes que prestarle atención a los agregados monetarios. La gente no quiere prestarle atención, no quiere. Hay como un, no quiero, no me da la gana. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque lo que quieren es que te regalen el dinero. Si tú ves los agregados monetarios, ahora mismo, ves la M2 y la M3 en la eurozona, dime en qué cabeza cabe comprar bonos europeos y value stocks europeos. El fundamental es un complemento. El ruido está bien abstraerse, como ha dicho Alejandro. Hombre, está bien abstraerse del ruido, pero no de todo el ruido. Porque, por ejemplo, cuando suben tasas de tipos de interés o cuando las congelan, pues para el mundo de las acciones, de los índices, de las materias primas, eso es clave. Es decir, hay que saber cuál es la correlación, tipos de interés, mercados. Eso es muy importante y eso es fusión técnico fundamental. Leer entre líneas, coger los cuatro, el BPA, coger los ingresos y coger dos o tres titulares más nos permite tener esa foto un poco del entorno de esa compañía y luego ya nos volcamos en los gráficos, buscamos nuestra zona, buscamos nuestros patrones, buscamos nuestra estructura técnica y ya tenemos un poco las excusas. La gente viene al trading para ganar tiempo y dinero y justo eso es lo que necesitas para empezar a hacer trading. Tiempo y dinero. Si vienen solo para ganar dinero, no lo vais a conseguir. Es imposible. Es decir, el dinero está ahí, es evidente, pero te tiene que apasionar. Tienes que querer entender lo que está ocurriendo y después el dinero es una consecuencia. En el negativismo más extremo del mercado, o ahora China, es donde se generan las oportunidades. Claro, no vamos a comprar cosas, además en China, que desconocemos totalmente el mercado, que es un idioma absolutamente desconocido, al menos para mí, y a un nivel cultural muy distinto. Pero sí podemos entender algunas compañías muy grandes como Alibaba o directamente comprar un net. Estando en precios de 1997, yo creo que comprar hoy un ETF en China, la probabilidad de perder dinero no te diría que es cero, pero casi. Que ha crecido muchísimo en los últimos 20 años y está cotizando el Hang Seng de Hong Kong a niveles del 97. Es tremendo. Si juegas a muy corto plazo, la tendencia es bajista, puedes tener algún pinchazo más, evidentemente. El mercado es muy esquizofrénico en el corto plazo, pero si tienes una escala, ya no diría 10 años, de 3, 4, 5 años, es muy complicado que estos entornos no vayas a hacer una muy buena trade. Para que un banco central, con las pérdidas que tiene actualmente, se ponga a hacer otro QE, a comprar bonos de nuevo, tiene que pasar algo grave. Y ahí grave es cuando veríamos, como comentaba Alba, sangre en los mercados, por ejemplo, con un evento de crédito. Si no pasa eso, yo no me espero un QE. Yo lo que espero es que sigan más o menos dañando, más o menos con tipos altos, castigando la economía, ajustándola, y cuando realmente tengan la inflación y donde ellos creen conveniente, intentar buscar la parte, la tasa neutral y mantenerse algún tiempo. Pero no veremos caídas en picadas de tipos de interés, ni daño a los mercados, si no hay algún evento fuerte. Y cuando preguntan a la FED, la FED dice que hay un 0% de probabilidad de recesión. Y a mí esto es lo que más me mosquea de todo. Que cuando nos están diciendo que no hay una recesión en el horizonte y que no ven recesión, es cuando más tenemos que estar atentos a las luces rojas. Creo que es un dopaje artificial de la renta variable, pero que son las reglas del juego. Y si están las reglas del juego ahí, están para utilizarlas como inversores. Mientras haya liquidez en el sistema, que de momento lo hay, las recompres de acciones funcionan de forma alcista para la bolsa. O así ha sido. Si nos fijamos en los datos históricos, así ha sido. En caso de que haya demanda de la compañía, es una palanca que viene muy bien. En caso de que no, quizás sea un indicativo de que la compañía no sabe muy bien qué hacer con su dinero o no tiene otra cosa mejor que hacer que destruir oferta. Quizás no sabe muy bien en qué invertirlo, no sabe cómo evolucionar la compañía y dice oye, para seguir llamando la atención de los inversores, activamos palanca de recompras y llamamos un poco la atención. Llevas muchos años en la cúspide, como digo yo. Eso hace que tengas críticas, tenga gente que te apoya. Pero has sido muy criticado, sobre todo por el tema de la recesión, Pablo. Lo de, ya llega la recesión, ¿no? De ser catastrofista, de ese tipo de cosas. ¿Llega la recesión? A ver, lo primero que tienen que entender la gente, lo que tiene que entender es que una cosa es el entorno macro y otra cosa es cómo te posicionas, ¿no? A mí hay gente que me ha puesto en redes sociales, claro, estarás corto y perdiendo hasta la camisa. Digo, no, no, que yo analice una situación económica y no me guste, no quiere decir que esté corto. Para nada. De hecho, yo en uno de los vídeos, lo digo porque los vídeos al final es una forma en la que te retratas, ¿no? Es como esta charla que tenemos, queda ahí registrada, dijiste esto tal día, tal hora. Bueno, pues yo tengo un vídeo que decía que en noviembre de 2020 me volví a subir a la bolsa después de ver lo que estaban haciendo los bancos centrales y los gobiernos. Y dices, vale, o sea, estuve invertido. Y cuando me bajé en enero de 2022 también lo dije y no he vuelto a entrar en las bolsas globales. Pero también he dicho que he comprado China. China sube más este año de lo que está subiendo Estados Unidos, ¿vale? O sea, de hecho, es la bolsa que más sube este año. Con lo cual dices, te mojas. Sí. A veces aciertas. Sí. A veces fallas. Sí. Pero la gente lo que busca es, la gente que digamos que va con el mensaje malicioso, lo que busca es, se equivocó aquí. Sí, pero claro, como no te vas a equivocar. Si estás hablando de mil cosas todos los días y todas las semanas sería ridículo. Si no me equivocase, ¿qué voy a aspirar a ser un dios? No. Claro que me equivoco. Lo que pasa es que cuando me equivoco suelo controlar rápidamente las pérdidas y cuando acierto suelo dejar que corran los beneficios, ¿no? Con lo cual yo he comentado cuando compro oro. Me acuerdo que compré oro y durante un año no subió. Te hablo de 2021. Y bueno, también tuve que escuchar, ¿no? Es que pues vaya mierda inversión, ¿por qué tal? Porque digo, bueno, y la bolsa está volando y tú con oro. Digo, bueno, pues mira, el oro está en máximos históricos y ha funcionado muy bien. Compras el bono para hacer el hedge a tu cuenta, a tu préstamo hipotecario, ¿no? Y le sacas un arbitraje de un 3%. Bueno, pues hay gente que no termina de entender que está arbitrado y te dice, no, pues pudiste haberlo hecho al 5%. Y digo, sí, claro. Y siempre se puede conseguir todo más barato o vender más caro. Digo, pero la idea es que tienes una cartera, tomas unas decisiones. Tiene un sentido. Hay un argumento detrás. Entonces, si a mí me preguntas es, ¿por qué no hemos entrado en recesión? Digo, pues porque tienes un gobierno estadounidense donde el estímulo fiscal ha sido tan grande como en 2020 y 2021 prácticamente. O sea, siguen estimulando la economía a nivel fiscal con la misma potencia que lo hacían cuando estábamos saliendo de la gran crisis de la pandemia. Es una zona donde también se va a encontrar esa muralla, claro. Evidentemente tiene caducidad y hay una cosa muy, en la teoría, en las nuevas teorías que salen sobre esto, se llaman Cold War. Y las Cold War, si en algún momento dado hay un movimiento de la Cold War para arriba, le da un esto muy artista al mercado, igual que las Cold War hacia abajo. Cuando llega vencimiento, antes de vencimiento, rompen la zona, desaparecen esas acciones. Y luego dicen, no, es que la han cambiado a 4.300 estaban ayer y ahora la han cambiado a 4.500. Y ahora te quedas diciendo, pero si no iba a poder saltar, era la muralla. Ahora es otra. Yo siempre, donde tengo un poco, entre comillas, si la acción del precio me marca que esa zona es problemática, será problemática. No sé quién estará de atrás, pero será problemática. ¿Sabes qué? Hay mesas, hay compañías que compran el collar de JP Morgan y sencillamente saben que la probabilidad de perderlo todo es casi o muy cercana a cero, pero se van a caminar con un 5% o un 6%, un poquito más arriba del yield, ¿no? O de la letra del tesoro de 10 años. Pero de eso se trata, de expectativas. Voy a ir, ya que me has contado la historia un poco de cómo cambia tu forma de invertir, a esos 10.000 euros. Si ahora mismo tuvieras 10.000 euros, ¿cómo invertirías tus primeros 10.000 euros? Me cogería un producto de derivados, donde iría a buscar un apalancamiento, el que permite la ESMA, la regulación europea, un 1.5 en acciones. Y lo que haría sería buscar de un grupo de empresas, tres empresas, donde yo pudiera invertir. Tres, solo tres. El cuarto me lo dejaría, ¿por qué? Porque siempre hay que tener un remanente en efectivo, porque a veces puede haber un crecimiento que precisamente el éxito te lleve a que más demanda de margen. Si te lo hace de golpe, normalmente queda cubierto por el beneficio que estás teniendo. Pero puedes necesitar más margen y siempre tienes que tener una cantidad de dinero determinada en la cuenta. En caso de que haya una nueva tormenta financiera, y con esto ya lo dejo, la nueva Grecia es España. ¡Ostras! ¿Por qué, Manuel? Pues porque estamos en... ¿Por el endeudamiento o por qué? No, no tanto por el endeudamiento, porque estamos en una situación de debilidad económica bastante sustancial. Exceso de gasto público, exceso de deuda pública, uno de los déficits más elevados de la zona euro y, sobre todo, falta de competitividad. Es decir, estamos en la deriva griega que recorrió Grecia años atrás y estamos en la deriva argentina. Somos la nueva Grecia-Europa o, si se quiere ver desde el lado latinoamericano, la nueva Argentina-Europa. Un declive constante y sostenido en el tiempo. ¡Gracias!